¡A un teleportador! ¡Alerta! ¡Capturan el punto de control! ¡Construyendo el teleportador! ¡Construyendo dispensador! ¡A un sentinela! ¡Alerta! ¡El último punto de control está en disputa! ¡A un sentinela! ¡A un sentinela! ¡A un sentinela! ¡A un sentinela! ¡Prepare to compete in 10 seconds! ¡Five, four, three, two, one! ¡Get moving! ¡Lo dejamos! ¡Lo dejamos! ¡Construyendo el teleportador! ¡Alerta! ¡Capturan el punto de control! ¡Perdimos el punto de control! ¡Alerta! ¡El último punto de control está en disputa! ¡Perdimos el punto de control! ¡Capturan en marcha! ¡Alegan! ¡Au-Capturan en marcha! ¡Aú-Capturan en marcha! ¡Aú-Capturan en marcha! ¡Aú-Capturan en marcha! ¡Suscríbete! 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 ¡Bamón en treguera! ¡Suscríbete! 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 ¡Capturan el punto de control! ¡Un spy! ¡Certimos el punto de control! ¡Alerta! ¡Capturan nuestro último punto de control! ¡Adiós! ¡Muy bien rotado! ¡No sabes! ¡Joder eso de una vez! ¡Conten el punto, mister! ¡Capturamos el punto de control! ¡Capturamos el punto de control! ¡Teleportador roto! ¡Capturamos el punto! ¡Capturamos el punto! ¡Enfíjate! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!